Bueno, Danan, unas palabras. Bueno, para los que estén mirando este video, que sean de otro país, como Croacia o Mendoza, en la Argentina tenemos la costumbre de comer gnocchi los días 29. Y también le decimos gnocchi a aquellos empleados que no se presentan a cumplir funciones, pero sí pasan los 29 de cada mes a cobrar sus saberes. No sabemos si es por alguna desprolijidad, alguna falta de control, o algún amiguismo o lazo familiar con algún funcionario que trabaje en los organismos en donde estas personas no trabajan, pero aún así cobran todos los días 29. Estamos acá porque realmente no sabemos bien cuáles son las funciones que está cumpliendo el INADI, no sabemos ni siquiera si se están presentando a cumplir funciones, ya que su cabeza municipal, Victoria Donda, que debería estar en contra de la discriminación, hoy es famosa por literalmente negrear a su mucama boliviana, así de feo como suena. Podemos usar todo lo... Ah, pero Macri. Podemos usar... Señor, yo no soy triaca, yo no soy Macri, usted haga lo que quiera. ¿Sabe qué? ¿Quiere dejarse robar? Déjese robar. ¿Sabe lo que soy yo? Alguien libre. ¿Usted tiene jefe? Dígale a traca, a dónde, a quién quiera. ¿Usted tiene jefe? Sea un esclavo perfecto. A mí no me tiene que decir nada, ¿eh? Yo soy un hombre libre, un ciudadano libre, reclamando, sí. Se afanaron, me parece bárbaro, reclámenle a que se afanó, reclámenle a que se afanó. ¿Yo qué me afané, señor? ¿Yo me afané algo? Entonces va a decir, reclámenle, reclámenle, usted se deja romper el orto con los políticos, ¿y qué me viene a reclamar a mí? Usted, a ver, pruébelo, 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 la carga de la prueba está en usted. Esto es así, no sirven para nada, esto es lo que hace que me atan la cabeza de la gente, pobrecito. Y por eso es que queremos saber qué es lo que hace. Aparte de fabricar pelotudos, queremos saber qué es lo que hace Donda, que hoy es famosa por negrear a su mucama boliviana, cuando tendría que estar a cargo de que no se discrimine, no de cometer actos de xenofobia y discriminación. Para eso estamos ahí. Gracias, gracias, Don An. ¡Bravo! ¡Bravo!